Ah, que Marcelo trapo un link de costal de mini video Eh, fina partida Mira, mira lo que se ¿A vos te parece? Con tu suerte lo parten por la mesa Ah, le compro manadas, ya sabes que es persona del chorro El Dari Tomando el matecito cocido ¿Un poquito? Si A ver, mirá con que se castiga Triple Y los míos, mirá Doble Acá tenemos la digital Mi tazita, loco, mirá Mira que música Ahí que tenemos a Vanela con el amigo ¿No? Maricón, que tú Se ven de máquina Ahora tenemos la Gretas El Nacho Quack Quack